Es que Rubita le encontró. Allá está, allá está, allá está. ¡Mantale! Pero qué pelotudo. Me tiene miedo, ¿verdad? Es enorme. ¡Dale, Paul! Para mí que no actúa con presión. ¿Eh? Compresión del espectador. ¡Dale, Rubita! ¡Dale, agarrales! ¡Cobarde! ¡Rubita, agarrales! Se me cayó un ídolo. Sí, se me cayó un ídolo, te juro. A la puta, este puede ser el maestro splinter, boludo. Es experto en artes marciales, ¿verdad? Dale, Rubita, es enorme. ¡Dale, dale! ¡Pégale! ¡Dale! Yo escuché, ya pensé que era un pájaro, porque estaba, dale, que dale, que dale. Y veo así. ¡Ay! ¡Me está jodiendo! La rata le... La rata, ¿viste cómo le saltó al gato? No, así está ni en peor, le traigo. ¡Vos, Sol! ¡Ay, no! La rata le va a comer a mi gato. ¡Ay, yo! Justamente, y más cagona. ¡Ay, vine para acá! ¡Vine para acá! ¡Ay, no! ¡Agarra algo! ¡Agarra la escoba! ¡Agarra la escoba! ¡Yo me muero! ¡Me muero si vine acá! ¡Pero le enfrenta a Rubita, boludo! ¡Vos hace algo así y todos van a seguir cagando! Y nosotros vamos a quedar solas con la rata, acordate. ¡Pero viste cómo le enfrentó! Así se paró, en dos patas, ¿eh? ¿Sí? ¿De aburción? ¡Sí! ¿Sé, la podemos tener de mascota la rata? ¡Es una genia! ¡No puedo sentar a los gatos vecinos! ¡Dos gatos, boludo! ¡Contra una rata! ¡Gana de rata! ¡Se subió otra vez arriba! ¡La rata está ganando por... ¡Ahí está! ¡Pol, pol, pol! ¡No, pol, boludo! ¡Ahí está la rata! ¡Del otro lado, Rubita! ¡Vos no seas, boludo! ¡Claro! ¡Se me cayó un ídolo! ¡El cazador! ¡El cazador furtivo! ¿Y si le tiramos del balde arriba? ¿Le cazamos así? No, te juro que se me cayó un ídolo ¡Pol! ¡Pol le vio la rata en serio corriendo, boludo! ¡Y le engaña! ¡Porque va por un lado y va para el otro! ¡Ahí está! ¡Pol, pol, pol, pol! ¡Ahí está la barra! ¡Está atrás del mini de Loebera! ¡Está arriba de Pol! ¡Yo no te puedo creer que sea tan pelotudo este gato! ¡Mirá! ¡Yo no te puedo creer! ¡Pol, vamos! ¡Pol, pol, pol! ¡Ahora sé cómo la rata de allá se... se escapó de los tres gatos! ¿Son más boludos los tres? Claro, ¿vos te has servido con rubita que quede tu tamaño y con la rata? Esas deben estar en mi techo porque están todo el día... Sí, sí, ahí también en mi techo. Tiene el tamaño del maestro Splinter. Esa rata es un asco. ¿Y si le muerde a rubita y le contagia algo? Porque está enojada, ¿eh? ¡Tiene el otro lado, rubita! ¡Pégale, uno! Boxeo, 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 boxeo. ¡Uno, uno, dos, dos! Che, tú tenés que mejor... Dice que vamos a traerle al experto, ¿viste? ¡Estoy muy gorda ahora! Claro, ¿el otro? Dale, rubita, pégale uno. Decís que la rata también es gorda y no tenemos muy ágil, ¿viste? La rata, al ser gorda, tampoco puede meterse por escabullirse. Ahora se quedó abajo del banco. Rubita, pégale una piña. ¡Se está bajando! ¡Rubita, se bajó! Muy bien, muy bien, muy bien, rubita. ¡Hop, hop, hop! ¡Le tienen miedo de pegar un bife! Pero rubita, viste, por lo menos le mantienen en la arrinconada. ¿Y si le traigo a Zeta? ¿Y dónde está? Estos gatos son tan boludos que tú me mudas y me van a seguir a mí. ¡Vale, chica! ¡No hay que hacer la arrinconada! ¡Macagón! Te estamos exigiendo, Paul. Como era, vos tenés ese deber de cuidarnos de la peste. ¡Ataque, Paul! ¡Ataque, Paul! Mirá, o la rata o el escurridor, Paul. Este es como Garfield, que es amigo de las ratas, viste. ¡Qué caro! Con razón hay tantas ratas, vos. Estos gatos son más. Y sí, sí, la vez pasada, ¿te acordás que vino uno acá y se escapó? Y yo te dije, habían tres gatos y estaba atrás de la ropa. No había el cadáver, no había rata, se fue. La verdad, me jodió. Bueno, yo sé que el gato, viste, juega con su... Sí, pero le agarra, sí. Le agarra y le suelta, pero acá tiene un cagazo de la rata, la rata le saltó. ¿Viste cuánto la rata le... Le evalció. Ay, yo dije, Dios mío, le va a comer a mi gato. Bueno, vos seguís acá, documentando la experiencia. Rubí, está acá. No pierdas el objetivo.